En el proyecto de la Ley de Ingresos del Gobierno Municipal de Aguascalientes para el 2019, por 3.270 millones de pesos, se eliminan impuestos a quien conecte cámaras privadas al C4 de la Policía Municipal. Es que quitamos un impuesto que era el de las cámaras de seguridad pública privadas. Antes tenían un impuesto, tenían que pagar si se conectaban al C4, ahorita ya no. La presidenta Teri Jiménez aseguró que la finalidad es monitorear la ciudad a través de esta conexión. Esta señal la reciben a través de un receptor, que trabaja con 200 cámaras instaladas en varios sectores de la ciudad. Pretenden llegar a colocar 2.800 más. Acabamos de adquirir un sistema que es israelita, en donde pusimos y estamos instalando las 200 cámaras. Al mismo tiempo compramos este sistema y tenemos ubicados ciertos puntos estratégicos para conectar estas cámaras al C4. En otros rubros de la Ley de Ingresos del Gobierno de la Capital, no se reducen impuestos al servicio del agua potable ni predial. En ambos casos se agrega aumento por la inflación de cada año. La Ley de Ingresos y Presupuestos del Gobierno Municipal de Aguascalientes fue entregada este viernes al Congreso del Estado.